El Evangelio de hoy Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Al día siguiente de la Navidad celebrábamos a San Esteban, el día 26, mártir. El día 28 celebrábamos a los santos inocentes. Y hoy escuchamos también esta palabra, una espada que traspasa el alma de María, profetizada. En medio de los misterios de gozo de la vida de Jesús aparecen constantemente estos signos que nos hablan de la cruz. Constantemente, constantemente, constantemente. Y es que Jesús es la luz para alumbrar a las naciones. Y como hemos escuchado en la primera lectura, el que está en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. Y quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. ¿Qué conexión hay aquí? Mirad, muy sencillo. Jesucristo ha venido como luz del mundo. Vivir en la luz significa vivir en el amor. Vivir amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestros hermanos. Pero este vivir en la luz no implica vivir sin sufrimiento. Al contrario, lo que nos muestra Jesús es que vivir en la luz y ser luz del mundo, vivir amando, significa vivir entregando la vida por los demás. Y eso implica que quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Es muy sencillo. El Señor nos lo muestra claro. Por eso, nosotros cuando pretendemos huir del sufrimiento, lo que hacemos es intentar evitar todo aquello que viene de fuera y nos hace sufrir. Buscamos rechazarlo. Y normalmente lo que nos hace sufrir muchas, muchas, muchas veces viene de nuestra relación con los demás. Y entonces pensamos que cargando las tintas sobre el otro, haciendo, entre comillas, justicia frente al otro, es como encontraremos la paz y dejaremos de sufrir. Y en vez de amar al hermano, lo aborrecemos. Esperando que poniéndome yo encima de él, esperando que consiguiendo yo tener la razón, esperando que consiguiendo que él cambie y que se dé cuenta del daño que me está haciendo, diciendo yo pueda estar en la luz, yo pueda ser feliz. Y Jesús te dice no. La luz o las tinieblas no se miden de si me siento bien o no me siento bien, de si sufro o no sufro, de si hay cosas que me cuestan o no me cuestan, de si todas las circunstancias a mi alrededor están bien o no están bien. No, no, no. Ahí no se mide la luz o las tinieblas. El termómetro de la luz y de las tinieblas está dentro de tu corazón. Saber si estás viviendo en la luz o en tinieblas es saber si estás viviendo en el amor o si no puedes amar. Es así de sencillo. Sabiendo que cuando vives en la luz y en el amor, el sufrimiento también aparece. Por eso dice al final esta frase para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuándo es traspasada el alma de María? Pues el alma de María es traspasada a los pies de la cruz. Así representamos a la Virgen Dolorosa, ¿verdad? Con una o con siete espadas de dolor traspasando su corazón. ¿Y qué significa que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones? Porque ante Cristo crucificado es donde se ve cada uno cómo estamos dispuestos a vivir y quién es Dios para nosotros. Cuando San Pablo habla de la cruz de Cristo y habla de su muerte y resurrección, los griegos le dicen de eso ya te oiremos hablar en otro momento. Los judíos, cuando ven a Jesús crucificado, aquellos que habían tenido alguna intuición de que a lo mejor podría ser el Mesías, les queda ya claro que no puede ser el Mesías. Por eso San Pablo tendrá una experiencia que nos compartirá en sus cartas y dirá yo predico a Cristo y este crucificado. Necedad para los griegos porque los griegos buscan sabiduría y dicen ¡Uf! No, este no es un maestro, yo quería saber más cosas, conocer las cosas secretas como un hombre que está ahí colgado. Necedad para los griegos. Escándalo para los judíos. ¿Cómo va a ser ese el Mesías de Dios? Y más, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser el Rey de Israel? No puede ser. Si la Escritura dice ¡Maldito el que cuelga de un madero! ¿Cómo va a ser ese el bendito que viene en el nombre del Señor? No tiene sentido. Pero para los que creen, para los salvados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios? Su amor y su misericordia. En la que estamos llamados a vivir. Entonces, si cuando se nos anuncia la salvación, cuando esperamos a Jesús en el Adviento, cuando queremos celebrar los místerios de la Navidad, lo que estamos esperando es que desaparezca el sufrimiento de nuestra vida, nos vamos a llevar un chasco. Porque esta vida la vivimos siempre en precariedad y todos los días de nuestra vida, o mejor dicho, no habrá ningún día de nuestra vida que nos falte la cruz. Ninguno. Sin embargo, lo que Cristo viene a hacer en nosotros es una transformación desde dentro del corazón que no viene a quitar las circunstancias exteriores que va a hacer sufrir. me viene a hacerme capaz de vivir en el amor, de vivir en plenitud, de vivir entregando mi vida, de vivir en el servicio. esperar a que Dios venga a quitar todos los sufrimientos y a quitarnos la cruz es lo que esperan todas las religiones del mundo. esperar a que Cristo venga a transformar nuestro corazón y a encaminarnos hacia el cielo a poder vivir la vida eterna que es la vida plena del amor es lo que Dios nos ha revelado en Jesús. Y es distinto. No podemos predicar una caricatura del cristianismo ni podemos pintarnos nosotros un cuadro bonito de lo que es ser cristiano o de lo que es ser Jesús seguir a Jesús y es muy sencillo ¿cómo se vive este ser cristiano? Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Quien guarda su palabra ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud ¿cómo sé que estoy en él? dice San Juan muy sencillo quien permanece en él debe caminar como él caminó quien quiera caminar en pos de mí quien quiera venir en pos de mí ni es así mismo cargue con su cruz y sígame. Es el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio el que habéis escuchado os pidamos al Señor en esta mañana que podamos vivir como hijos de la luz y no como hijos de la noche ni de las tinieblas que podamos seguir los pasos de Cristo que podamos cumplir y vivir su mandamiento que están que los tenemos desgranados en los diez mandamientos en las bienaventuranzas en las obras de misericordia pero que los tenemos también sintetizados en este mandamiento nuevo del amor amaos unos a otros como yo os he amado esta es la obra que Dios quiere hacer en tu corazón todo lo demás pues mira dice Jesús nos angustís por el mañana cada día le basta su afán problemas tendremos todos los días soluciones el Señor nos las irá mostrando problemas que no se solucionarán y los llevaremos toda la vida pues seguramente también los tendremos pero la partida no se juega ahí en si hay problemas o no hay problemas la partida se juega en si acoges el Espíritu Santo y dejas que Él te haga una persona capaz de amar como Él así es como se transforma el mundo así es como se transforma tu existencia así es como se transforma tu vida que podamos en esta mañana con la luz del Espíritu Santo acertar el tiro acertar en la diana no buscar lo que Jesús no nos ha prometido sino buscar y acoger lo que Él quiere para nosotros